Acerca la Navidad, así que hoy os traigo algo especial. Es una bola, como veis, para adornar. Esta es planita, porque a mí me va a venir muy bien para el árbol de Navidad, si lo consigo, a ver cómo me lo organizo. Necesito adornitos planos. Yo el año pasado hice copos de nieve, que os dejaré en el enlace para que los veáis, y hoy la vamos a hacer así, planita, una bola de Navidad plana. Lo primero que necesitamos, bueno, yo en este caso son dos hilos, y vamos a comenzar a tejer en redondo. Hacemos un nudo corredizo. Y a partir de aquí hacemos tres cadenetas. Una, dos y tres. Y unimos con un punto deslizado. Aquí se nos forma lo que se llama el anillo central. En el anillo central lo que tenemos que hacer son seis puntos bajos. Hacemos una cadeneta que ya cuenta como un punto. Y en el anillo central comenzamos a hacer seis puntos bajos. Cuatro, cinco y seis. Y lo unimos con el primero que hemos hecho, que es este de aquí, con un punto deslizado. Aquí está. Apretamos, tiramos bien del hilito este, y ya tenemos nuestros seis puntos bajos. Lo que tenemos que hacer es una cadeneta, dos cadenetas, y vamos a comenzar a hacer puntos medios. Pero un aumento en cada punto. O sea, ¿qué quiere decir? Si tenemos seis, tenemos que acabar con doce. Y vamos a hacer un aumento en cada punto. Un aumento significa, pinchamos en el mismo donde ya tenemos la hebra, sacamos, tenemos tres. Y pasamos el hilo por los tres. Cogemos hebra, pinchamos, sacamos, tenemos tres, y sacamos por los tres. En el mismo punto donde hemos hecho este, volvemos a pinchar, ese es un aumento. Un aumento es dos puntos en el mismo punto. Hacemos nuestro, terminamos nuestra vuelta, y unimos con un punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es esta secuencia. Dos cadenetas, y a partir de aquí hacemos, esta ya cuenta como uno, y es un punto medio, un aumento. De puntos medios. Un punto medio, así toda la vuelta. Un aumento. Y terminamos nuestra vuelta. Ahora lo que tenemos que hacer es la siguiente secuencia. Es dos puntos medios, que empezamos por dos cadenetas, una y dos, que ya hace de un punto, cogemos hebra, pinchamos, hacemos nuestra segunda punto medio, y un aumento. Dos puntos medios, un aumento. Toda la vuelta, hasta el final. Terminamos la vuelta, y lo que vamos a hacer es, nuevamente, dos cadenetas, y haremos tres puntos medios, uno, dos, y tres, y un aumento. Así toda la vuelta hasta el final. Y vamos terminando nuestra vuelta de puntos medios. Ya nos queda la última vuelta. Si queremos hacer realmente una bolita plana de Navidad, pero imaginaos que queréis hacer un posavasos, pues igual necesitáis una vuelta más. Yo de momento voy a hacer una vuelta más. Una, dos, y comenzamos a hacer esta secuencia. Cuatro puntos medios, y un aumento. Un punto medio, dos puntos medios, tres puntos medios, bueno, ya son cuatro, porque con esta, una, dos, tres, cuatro, y aquí hacemos el aumento. Uno, y dos. Ese es el aumento. Así toda la secuencia. Cuatro puntos medios, un aumento. Ahora, vamos terminando nuestra labor. Y cerramos. Y ya tenemos hecho nuestro circulito para nuestra bola. Ahora le tenemos que poner el detalle que sujeta la bolita. Este cuadradito de aquí. Entonces, yo, yo porque tenía plateado, pero si no tenéis plateado, no pasa absolutamente nada. Podéis ponerlo en blanco, o en el color que os quiera, incluso combinándolo con amarillo, los colores que tengáis por casa. Aprovechar todo lo que tengáis por casa, porque sobre todo la Navidad, no es solo rojo y plateado, hay muchísimos colores que quedan muy bonitos. Mirad, tengo aquí un libro. ¿Veis las combinaciones de colores? Y quedan todas monísimas. Y no tienen por qué ser precisamente el rojo y el dorado y el amarillo. Bueno, vamos a ver cómo hacemos ahora este ladito de aquí. Esperad. Aquí. Muy bien. Vale. Bueno, pues nada, aquí simplemente tenemos que hacer cuatro puntos bajos. Mirad, una cadeneta y en el siguiente vamos haciendo puntos bajos. Uno, dos, tres, y cuatro. Si veis que os queda muy pequeñito, que yo veo que sí que me va a quedar pequeñito, voy a hacer un quinto punto. Mirad, un quinto punto para que me quede más bonito. Hago una cadeneta, le doy la vuelta a mi labor, y sigo haciendo así. Todo lo alto que yo desee, que sea, pues no sé, que pueden ser unas seis vueltas, más o menos, haciendo para que os quede un poquito bonito, ¿vale? Y luego para colgarlo tendremos que dejar un lacito. Muy bien. Ahora hacemos una cadeneta y le damos la vuelta. Así hasta hacer cinco o seis hileras. Nuestra bola plana de Navidad o bien la podéis poner para adornar, la podéis endurecer en vídeos si os ponéis. Tengo un tutorial de cómo endurecer la bolita de Navidad, además en trucos también. Y bueno, y si no, también mirad, nos puede servir de posavasos. Pues nada, solo deciros que si os ha gustado este tutorial, os suscribáis, compartáis para que otras personas puedan disfrutar de ello y un beso muy muy fuerte de Silvia de De Verdad Crochet. Os espero la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!